Curso Virtual Emprendedores.pe Aprende a invertir tu dinero como los ricos. ¿Quieres saber por qué los ricos ganan más dinero con sus inversiones? ¿Quieres saber qué es lo que hacen ellos que tú no haces para conseguir sacar rentabilidad a tus ahorros? ¿Quieres saber cómo hacen para conseguir que su patrimonio crezca independientemente de si la bolsa sube, baja o se mantiene? ¿Quieres invertir tu dinero como los ricos? Las personas ricas tienen dos manos. Como tú. Las personas ricas tienen dos pies. Como tú. Las personas ricas no son más inteligentes que tú. Entonces, ¿qué tienen ellas que no tienes tú para conseguir más rentabilidad por sus ahorros? ¿Por qué obtienen rentabilidades cercanas al 10% sin despeinarse mientras que tú obtienes un mísero 1% por un depósito? Del que además tu socio-estado se lleva un buen porcentaje en impuestos. ¿Por qué? Te lo voy a explicar con un ejemplo. Imagina que tienes que hacer un viaje de ida y vuelta. Para hacerlo dispones de un vehículo para la ida y otro vehículo para la vuelta. Para la ida tienes un vehículo económico y compacto. Con poco espacio, pero rendidor, al mismo tiempo que no tiene muchas prestaciones. Para la vuelta tienes otro, un vehículo que no es económico, pero dispone de mucho espacio y funcionalidades mejoradas. Es decir, tiene muchas prestaciones de alta calidad. En ambos vehículos serán los mismos kilómetros, la misma carretera, el mismo conductor. Pero, ¿aquel viaje no es lo mismo, verdad? La tecnología es diferente, la seguridad es distinta, son dos vehículos distintos. Y cada uno te lleva de una forma diferente. Lo mismo sucede con las inversiones. Las personas ricas utilizan vehículos de inversión más avanzados. A los que ellos tienen acceso y tú no. Igual que tú puedes acceder a un vehículo económico y compacto fácilmente pero no a un vehículo de lujo con altas prestaciones. Una persona rica no tiene por qué saber mucho acerca de inversiones. Tiene que saber mucho acerca de su negocio, de lo que hace, de lo que vende y que con el tiempo le ha llevado a donde está ahora. Pero no tiene por qué saber de inversiones. Por eso hay muchas personas con grandes ideas y grandes negocios que se han ido a la ruina por falta de asesoramiento. Los ricos tienen una red amplia de contactos, en ella buenos asesores. Las personas que saben gestionar bien su dinero saben que no pueden saber de todo, por eso se rodean de personas que les ayudan a tomar decisiones. Digamos que tienen su círculo de confianza que les asesora ahí donde ellos no llegan. Y hacen lo mismo con sus inversiones. Están en contacto con personas acostumbradas a gestionar grandes patrimonios. Profesionales que conocen el mercado financiero, que conocen esa tecnología. Que pueden poner a su disposición el vehículo del lujo de los fondos de inversión porque es su especialidad. ¿Qué haces tú? Vas al banco a que te aconsejen donde puedes meter tus ahorros. Pensando que el tipo del banco es tu asesor. Déjame que te cuente un secreto. La persona del banco no es tu asesor. En el mejor de los casos te aconsejará el producto menos malo del banco y en el peor de los casos te enchufará lo que le obliguen a venderte. A ver si te queda claro de una vez, los del banco no existen para que tú ganes dinero. Existen para que ellos ganen dinero. Ahí de nuevo está la diferencia. Los asesores financieros que utilizan los ricos ganan dinero cuando su cliente gana dinero, porque si no el cliente cambia de asesor. Ni más ni menos. En resumen cuando un rico invierte. Tiene acceso a los mejores vehículos de inversión, independientemente de su entidad financiera. Obtiene por ello mayores rentabilidades. Utiliza consejeros expertos que le aconsejan en su toma de decisión. Cuando tú inviertes. Tienes acceso solo a los productos de tu entidad financiera. La mayor parte de las veces tu rentabilidad es mínima. Utilizas como consejero al vendedor del banco. ¿Quién crees que lo hace mejor? Muchas gracias por ver este video. Cuéntanos, ¿qué recomiendas para invertir nuestro dinero como los ricos? Ponlo en los comentarios que haremos un video con los comentarios más votados. Si te gustó este video por favor compártelo y suscríbete a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal! Gracias.